¡Pavía desde su base operacional de Santander! Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial World in Europe en el que estamos jugando contra la IA, manejando a la facción Axix. Recordad que esto es un what if porque ya habíamos aceptado la rendición pero decidimos volver a jugar para ver hasta dónde podíamos llegar. Habíamos ido también dando más puntos de experiencia y de formación de PPMS a la IA según íbamos conquistando diferentes puntos claves, que habíamos considerado como claves como el canal de Suez, Egipto, Stalingrado, Moscú o Leningrado. Ahora estamos ahí ya, creo que ya solo le queda una capital alternativa a los soviéticos y tenemos todo su ala oeste ya sin suministros con lo cual ahí va a empezar a decaer con bastante rapidez su capacidad de defensa. ¿Y qué más? Ah sí, creo que es hora de poner en el agua ya alguna unidad para empezar con los previos de León Marino. Vamos allá porque esto si no se va a convertir en algo muy quieto. Entonces vamos a poner en el agua ya unidades para León Marino. Empezar un desembarco en pleno invierno tiene su historia. Bueno, por otra parte, aquí vamos a situar... No sé para qué las llevo élite porque la verdad están ahí ya metidas. Aquí te vamos a modernizar para que cuando vayas al oeste ya vayas con todo. Y este caballerete se va a ir al oeste. Y este caballerete se va a ir al oeste. Y este caballerete se va a ir al oeste. Muy bien, y esta zona del frente queda defendida por estos. Esta zona del frente queda defendida por estos. Por si vienen bien por esa carretera, bien por esta vía de tren. Vale, vosotros... Me lo voy a llevar también para acá, que el Africa Corps tiene su épica. Bueno, ahora vendremos ahí. Mejoramos este. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Estos... Ahora, y estos... Rápido para allá porque aquí vamos a meter a ese cuerpo, a esa unidad. Hay que preparar desembarcos. Vamos, pasa a modo preparar, antes de que se me olvide pasa a modo preparar, vale. Tú por ahora te quedas ahí, que es el link, porque tienes que dar soporte a todas estas unidades que empiezan a irse hacia atrás. Tú te vas a meter aquí, vale, ahí. Ah, porque ya habíamos atacado en el turno anterior, eh. Venga, tú, uno de élite. Venga, nos vamos aquí. Bueno, por aquí no pienso avanzar, esto es un quebradero de cabeza. Hay que ir de frente a portar. Pero como es invierno, esto va a ser una locura. En el intermedio. Sí, largo alcance va a hacer falta porque por esa carretera esté la marinera, eh. Bueno. Y ya está. Bueno, venga, vamos aquí a por ese. Y mira que el stack estaba a mi favor. Venga, ahí. Ejército italiano, ejército, este es el húngaro, ejército rumano. Muy bien. Anda, que te llueve en el desierto tiene narices. Bueno, venga, vamos allá. Es italiano, al agua. Este italiano, al agua. Este alemán, al agua. Este alemán, al agua. Este alemán, al agua. Este alemán, al agua. Aquí tal vez me haya confundido, pero tiene solución. Venga, ese para allá. Nivel 5. Nivel 5. Recuperar. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 7. Nivel 6. Nivel 6. Nivel 6. Nivel 7. no Gracias por ver el video. Vale. Muy bien, esos norteamericanos pasan a mejor vida. Bueno, venga, preparando León Marino. Bueno, atacamos Londres, como siempre. Bombardeamos Dover. Vale. 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 ¡Graciani tiene que venirse aquí! porque este es el que está controlando la aviación italiana con lo cual no se puede mover vale podemos poner uno más en el mar, por ejemplo este lo vamos a poner hoy acabo de ver un fallo en mi estrategia este se ha quedado que chif bueno, el dinero de los alemanes ha desaparecido puedo poner algún italiano más en el agua en la zona que interesa que es aquí abajo, no bueno, bien Investigación italiana, podemos investigar. Creo que nada más porque ya llegamos a tope. Compras italianas. No, más barquitos ya no hacen falta. Pues bueno chicos, tenemos un montón de barquitos puestos en el agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para hacer un primer intento. Son cuerpos, no hay ejércitos. Eso lo dejaríamos para la segunda ofensiva. Pilmut será nuestro objetivo. Pilmut, exceptar. ¡Hala! ¡Uy, quietos! Siempre se me olvida que tengo aquí arriba... Ya lo había movido. Es verdad, en el anterior turno antes de terminar. Venga, que vosotros tenéis una larga marcha hasta aquí, pero al haber tomado esto, se acabaron todos los suministros para esta zona. Porque ya no hay puertos. Con lo cual vuestro suministro empezará a caer en picado. Venga, vamos a ver. Supongo que habrá mucho bombardeo estratégico. Vamos allá, venga. No está nevando en Inglaterra, con lo cual sí que saldrán sus bombardeos estratégicos a la batalla. Y me da que nos van a hundir una lancha de desembarco, que ha quedado fuera de rango de defensa de la nieve. Parece que van a defender Kazan. O no sé qué es eso. Kazan, creo, sí. Estoy tirando de mis recuerdos de Miguel Estrogoff. Bueno, se entretienen bombardeando Noruega. No sería yo quien se queje. Pobres noruegos. Dicho sea de paso. Unimo. Unimo. Va a enterarse. Claro. Antes de vamos a acceder a poner los brazos. Entonces, voy a hacer anunciazos a la botella. Pues gracias a Dios de mi artillería defensiva, si no hubiésemos tenido ahí un problema. Amigo mío, tus suministros ya no dan para mucho. Ni los tuyos. Bien, por ese ejército italiano que hemos colocado ahí. Dejaremos un anticarro de esos por si acaso, pero ya poquito más. Y sus aviones que intentan salir de ahí. O sea, estoy opresionando a Turquía y ganan ellos. Manda narices. Bueno, pues no ha habido mucho ataque aéreo. No ha habido mucho ataque aéreo. Bueno, nos vienen tácticos y medios. Guzoni y otro táctico. Llueve. Y aquí nieva. Con lo cual no podemos ver lo que hay aquí. Pues chicos, mi edito me da intentarlo. Los voy a dejar en el agua, pero no lo voy a intentar. Bueno, no lo sé, ya decidiremos en el siguiente turno. Pero obviamente iniciar una invasión con ese tiempo, como que no mola mucho. Más que nada, porque por aquí tenía aviación que tenía pensado lanzar hacia aquí a investigar. O en su defecto, coger un portaaviones, moverlo aquí y ver lo que hay. Pero al estar lloviendo, malo, no se puede entrar. Pues nada, ya veremos en el próximo turno. Venga chicos, tenemos león marino en marcha. En el momento que el tiempo aclare, adentro. Lo bueno de esto es que me permitirá poner más barcos en el mar. No me entra en la cabeza. Como teniendo un general aquí, estamos tan mal de suministros. Y mal que seguiremos. Pero no me voy a comer el tarro con estos tíos, en serio. No me voy a comer el tarro ni medio milímetro. Otro. ¿Cómo es posible que esté tan mal de suministros ahí, si tengo este tío aquí? Y es que no puedo mover, vale, ahí mejora. No puedo mover este porque quiero mover este hacia aquí. Y si muevo este de aquí, se pierde el suministro. Y lo que quiero es que este se mantenga para dar el suministro a este y este que se lo dé a estos. ¡Ay! El tema del suministro lo no es sobetica. Bueno, por aquí no tiene que haber problemas de suministros, pero nada. Este se mantendrá aquí. Pondremos uno aquí en Kazán, que se tendrá que quedar en Kazán. Y por aquí subirán dos. Habrá que formar por aquí, por si alguien baja por esta carretera. A la que no pienso ir. Bueno, pero vienen por aquí bastantes tropas. Chergovasky. Chergovasky es otro punto. ¡Jo! Hay que tomar estos dos. ¡Ay! Bueno, pues nada. Seguimos mañana, seguimos mañana. Sin más se despide Pavia desde Cantabria.